Hola Roberto Ah, ¿qué haces? Bien, me ibas a llamar y no me llamaste Eh, sí, pero también me he horneado Este... No, porque me quedé esperando con el tipo acá Ah, ¿qué tenías ahí? Claro, claro, bueno, bueno, escúchame Sí Te había pasado una dirección ¿Te acordás? No te acordás, no, te voy a hacer memoria Esperá 135 Sí Hola Veníme a buscar, estoy en la piscina, por favor Veníme a buscar a la piscina 21 y 50 Dale, 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 dale Hola Sí 135 De 473 a 473 bis Es un terreno De 135 a 136 vendría a ser del lado ese Es un terreno de 2000 metros 135 De 473 a 473 bis Sí Entonces Es un terreno de 2000 metros Y quieren ver si eso se puede subdividir O qué se puede hacer Bien, ahora no Estoy tratando de arrastrar A ver A ver... Ah, ya estoy cargando Espérate que está mal acá la... Nada Bien Sí No Ah No, está medio muerto esto No escucho, ¿hola? No, no, que está muerto el coso Está de ir a buscar y no No está bien a armar el plano 135, espérate que ahora lo anoto Para buscarlo ahora cuando se restablezca el sistema Dame algo para anotar Ah, gracias Esperate, 135 y 4 Y 4, 73, me habías dicho, Gustavo ¿Hora? 135 de 4, 73 a 4, 73 Bueno Bueno, no está respondiendo esto Ahora en tu rato te lo... ¿Vos estás en gestión pública? Sí, sí, sí ¿Estás ahí? Sí, sí, sí ¿Puedes ir con Tomás y un segundito? A ver, está descienda va por allá Esperá, esperá un cachito Esperá Esperá, esperá, esperá Que tengo... Esperá que está con Enrique A ver, a ver Hola ¿Qué quiere Petro? Escúchame, acá están todos los socios de Moreto Ahí con Tomás Resulta que clausuraron Recién se clausuró un edificio Se cayó una carretilla Que se choqué Y yo mandé a un edificio Y vino a apretarlo La... Lo está apretando en este momento La... ¿Cómo se llama esta mina? La... La gordita esta Yo mandé a crucer a un edificio Y ahora Porque no sabía de quién era Y ahora se cayó una escalera en otro lado Y vino la Petisa A verlo en la Roque Lo está apretando Y el pelotudo habla con la Roque Lo estoy escuchando Escuchá, esperá ¿Quién vino? La Petisa Tu amiga, tu amiga ¿La Petisa? ¿Quién Beatriz? Sí ¿Por la clausura? Sí, pues yo Mandé a ver un edificio Y después de otro edificio Se cayó una... Una... Carretilla Y ahora vino la Petisa A apurarlo Lo estoy escuchando de acá A que hable con Sermeli Que no clausure nada Están aquí ¿Que hable con quién? Está hablando Lo apretó Para que hable con Sermeli Con Walter Para que no clausuren el edificio Escuchá, esperá Esto es un relajo Te digo Que me hago una paja Y se las tiro ¿Entendés lo que te dije? Sí Fueron un edificio Y vino la mina No, me están sacando la gente Es el contador mío Son todos Acá Todo eso Yo te digo que agarro La área mía Y agarro la metralleta De Vivianis De Vivianis De Vivianis Bueno Te digo algo Esto es un relajo ¿Qué haces? Ahora me voy para allá O te venís para acá Con el expediente ese Que te dije Me voy para allá O te venís para acá Hola No, no Venite, venite Mirá que a las dos Tengo que salir Se llevó la carpeta Y todo ¿Ves? ¿Quién? No, clausulada Ahora la levanta Ahora voy a averiguar Voy a averiguar Donde sí Escuchame ¿Qué? Decile 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 que no se deje apretar Bueno, bueno, bueno Ahora le digo Decile eso Voy a decirle Mirá, yo te voy a dar Un buen consejo No te deje apretar Sí Porque te puedo asegurar Que te vas a arrepentir Bueno Y te lo digo Porque te hay algo más a decirle ¿Cómo? Si no, llámalo Tomás Bueno ¿Le digo así? ¿Le digo así? ¿Qué le digo? ¿Lo amenazo? Sí Bueno, listo Listo, listo Un abrazo Un abrazo Un abrazo